Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones basadas en nada. ¡Hombre! ¡Le rasura la cuca a su mujer en público! ¡Sexo en la calle! ¡Cosa del pasado! ¡La moda ahora es rasurarse el bacalao! ¡No! ¡No! ¡Desagradable! ¡No! ¡Es cierto! ¡A ver, espérate, espérate! ¿Por cuca te refieres a mi... ¡A la panocha! es pública el de la turista le quitó los pelos con los dientes no de hecho no más detalle licenciada qué pasó pues ahí te van noticias de panocha ya te encantan tres al hilo podemos apreciar en un vídeo de tiktok una romántica pareja compartiendo un bello e inolvidable momento en sus vacaciones el cual consiste en el hombre rasurando a su mujer con el vestido no en el vestidor mucho menos en el baño lo hicieron a plena vista casi al lado de la alberca de un balneario aunque muchas personas consideran que durante el noviazgo matrimonio hay que apoyarse en todo esta pareja enterneció a internautas es lo normal yo cuando íbamos por una nieve a veces de camino cogíamos en un contenedor de basura si me acuerdo si me acuerdo una vez que la diana andaba bien más bien como la misma líona también que sea una no se sirve que buscó rasuró su esposa en la albergue a mi cagada si a eso no es y éste están difíciles de encontrar las imágenes de tu guardián regañándonos y amenazándonos de que nos va a bajar el sueldo porque porque la hagamos madre a pero la adrián cuando la caga en vivo esa imagen voy padre porque está mal hecha la aplicación entonces no se actualiza en vivo posiblemente este vídeo fue el que yo vi en una página de esos para youtube no porque ni está rico o sea son dos dos millones así ya para ti bueno pues iba a dos chicharrones rasurando anuncio por fácil los cinco adrián ok gracias la roxy bien linda que bonita es usted comadre que románticos a la verde dice que dices adrián tú y yo en el en el vergel así no pero yo te voy a rasurar lengüetazos yo te voy a rasurar pero quemando el pelo así el hunter ya te dio suegro ya se acabó el amor de la adrián y la league ya pasó gracias cuando todos me perdí ninguna vamos empezando el de al lado me toca más licenciada siga esa es la imagen es así de mejan del del escena tengo el vídeo por cual por si quieren mandar vídeo tú me dices y si me gustaría que reposiciones primero el vídeo antes de continuar porque la neta si está pesado arre vamos a darle play mira toda la casa sin dejar una sola de ugo que no sea guacha yo vale ándale viste es un pedacito nomás porque también en tiktok no puedes poner tanto pero miren vamos a ver la imagen así que pasó mi amor oye viejo te estás pasando de verdura con el gilet desde que había llegaste chingando un vergazo la señora se ve que son como diante no o sea no se ve nada en la imagen no se ve nada porque tiktok no lo vaneo pero pero hay el amor para entender lo que está pasando y lo haría lo harían éficamente no no porque no se ve nada no no se ven wey cállate cajas y vomito no porque saben que está el tiktok el vídeo no no hay pedo la doña me corte el clip el amor es el amor es una magia una simple fantasía dijeron queremos ver pero meganiza ya siga hablando ya se acabó la nota no fue en tiktok donde se difundió el vídeo de una familia disfrutando la tarde en un balneario pero dos integrantes el hombre y su pareja se llevaron los reflectores a día de hoy el vídeo consta de más de 10 millones de reproducciones se observa al sujeto de camiseta roja depilándole la zona del bikini a la mujer que lo acompaña y hay amor te hago un de grafilado bien chingón para que seas la envidia en cuérdate no así si no te hace trenzas no te ama al chile si no te hace la de cr7 el chile no está chido si unas rastitas aunque sea si no te si no te pones rastitas con la lengua no es tu amor un desvanecido ándale un fade un fade ándale un de grafilado lo grafiló con los dientes le hizo una degradada de no roxy a pinche vieja desagradable hachina que que el clítoris no es una línea si es un mito no existe me imagino la selva que tuvo que tener como para que el vato diga si lo podamos si o sea imagínate espérate a ver es un buen punto o sea que tan desagradable estaba la señora para que diga el señor no sabes que prefiero rasturarte a lo que sea que se vea es como de que se veía como para que haya hecho señor a ver vieja ya déjate mamás bien para acá sí bueno me voy a dar un traje de baño de chorcito pero al final se rajo se puso de una sola pieza dice hoy voy a bañar me voy a dejar el stream abierto sólo para que sepan que estoy desnudo yendo aunque no te voy a sacar en el jabón que busque traía si hay abajo es que era un traje un rapidito el don amor no me dijiste que tienes piojos a cabrón amor pensé que vamos a la salver que no la candona noche fuimos a las ojos son ladillas que más licenciada no hoy wey que es agradable es usted ándale sigue con la nota la usuaria sus tíos también son así o nada más los míos fue como la usuaria miriam pons titulo al vídeo fue así como el hombre con su pequeño rastrillo puso el ejemplo otras parejas que no suelen apoyarse en actividades consideradas personales como en todo un gurú del amor me imagino la adrea llegando a la casa oye diana que prefieres para navidad un vieja valle de guadalupe o una afeitada de selva una peinada para adentro eso sí es amor señores le hubiera jalado los pelos de nada como llamar güey deje de decir esta palabra tan horrible la va a banear la va a poner en el mod y luego la escribe mal para que el bot no la detecte porque si es cierto la tengo la tengo bañada mira que igual igualito que de adolfo quiero ese quiero el estilo oye sergio di chompano varias veces como chompano varias veces chompano chompano pendeja y ahí voy el vídeo bueno fue un gusto para el próximo va a estar solo en el opinado va a estar streameando streameando solo porque no te gusta la no la la cosa que representa si me gusta la palabra se me hace que como que es una que huele feo y está mal está desagradable ya ya agregaron la los términos panocha y panochón gracias amor ustedes son bien bonitos pero igual estos vatos los van a va y pasear de alguna forma la pian la pian y ya ves te digo estilo moicano cuál es la palabra ya güey quiero monetizar algún día quiero que algún día un vídeo esté en verde güey ocupamos cenar esta vez no fui yo a huevo la opinada siendo la opinada eso fue la no la pano la panoche nota es la nota hot una nota con pelos que más licenciada la acción generó diversas reacciones en usuarios y usuarios de redes sociales en que una gran mayoría destacó la responsabilidad afectiva del hombre hay que pareja ojalá en mí fuera así comentan algunas personas otros internautas tomaron la acción con humor considerando que la tierra es quien la trabaja y aprovechaba y aprovecharon para felicitar a ese caballero posible entiendo hasta ese punto pero pues tampoco se van a poner a coger en el chapoteadero no mames no sé si lo que te digo ese señor es un comprometido con su vieja a mí me vale más de lo que dirán ustedes no me aflojan ella sí pues sí también es un buen punto de vista si no te rasura la cuca no te ama es un vídeo de pelos que la nota no se va a cobrar y le va a pedir que le rasura los huevos el culo a huevos y no a pues si se lo va a cobrar en público en un restaurante a ver en cambio una fototeta por por un depilado adrián oiga viejo no me gusta su bigote lo sube en la mesa del restaurante a ver rasura me el culo mi amor al vato ya bien desagradable los señores esas son metas son metas en pareja ya que gente cálmense o es un permanente para que huele a camarones el ambiente de playa no a huele a camarones en el hogar de cloro no te lo rasura adrián yo siempre ando bien en lampiño andaba buscando a nemo como diría un amigo que rico no y el vato me imaginé al vato ahí lo de buscando a nemo y el vato así razonando así en su voz este vato era como diría un amigo yo no soy así de cerdo qué rico así dijo ese güey bien han visto sucio eres un sucio madión ya para la otra lo va a bañar en público en público en público seas mamón ya bañé como 20 palabras y esto siguen creando nuevas son te dije güey no te esfuerces ya no hay nada que hacer y ahí anda y ahí anda la pinche may que es eso confianza amistad y amor dentro del matrimonio limpiando el jardín me recuerdo cuando estaba casado y hacía eso con mi esposa descanse en paz sacando las hojas secas comentaron usuarios en la plataforma lo cierto es que esta familia parece estar disfrutando su fin de semana sin importar a lo que lo que piensan los demás en resumen es un que es una familia de 10 perdón 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 pues bueno mi cuate es aquí termina mi nota con un consejo que me decía mi abuela antes de meter el chayote en la cazuela hay que quitarle los pelos tu abuela era una sabia era un coela abuela con abuelita coela no sé dónde esté pero nada más escuela si una banda de bares coela conejo ahora sí podemos decir que el compa no tiene pelos en la lengua no los tiene de rastrillo era una poeta le panoche e